Gracias por ver el video 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 Buenas noches Ana Buenas noches Me llamo Adriana Es que entré con el nombre de mi nuera Me llamo Adriana Adriana Ajá, sí Ah, bueno, es que apareces como Ana Pero bienvenida Adriana Bienvenida Buenas noches Antes de darles el micrófono Sí quiero Enmarcar lo que está sucediendo Y decir esto Gracias a un fraude A dos fraudes espantosos Uno muy disimulado Muy elegante Con visos de legalidad Y de legitimidad Que se llevó a cabo en el año 2000 Y que le entregó el poder A un sujeto bastante desacreditado Ya que se llama Vicente Fox Quesada Vicente Fox Quesada Le dio Ahí con Vicente Fox Quesada Empezó a tener poder Un personaje oscuro Criminal Que hoy se encuentra preso En los Estados Unidos Y que se llama Genaro García Luna Empezó siendo cabeza de la AFI Una corporación Tenebrosa Tenebrosa Espantosamente criminal A la que se le atribuyen muchos crímenes Muchas injusticias Y posteriormente Gracias a otro fraude espantoso Cometido por el IFE también En 2006 Pudo asaltar el poder Un sujeto Igualmente criminal Llamado Borolas Alias Felipe del Sagrado Corazón De Jesús Calderón Hinojosa Este sujeto Que ya tiene Un expediente En la Fiscalía Porque realmente Es un criminal Aquí no le estamos Levantando falsos a nadie Elevó Como secretario De Seguridad Pública Justamente A Genaro García Luna ¿Quién se rodeó De una Caterva De criminales? Cárdenas Palomino Es decir Toda Toda una corporación Tan O más peligrosa Que el cártel Que ustedes me digan Y muy peligrosa Porque Con la ley en la mano Metieron a la cárcel A muchísima gente Inocente Se llama Delito de fabricación De culpables Que sobre todo En el sexenio De Calderón Cobró Una importancia Enorme Se convirtió En política De Estado Literalmente Entonces Hay Cientos De gente Inocente Presa En las cárceles De este país Muchos de ellos Ni siquiera Tienen sentencia Está el caso De nuestro queridísimo Israel Bayarta Un hombre Admirable Que ha Soportado Casi 16 años De una presión Injusta Sin tener Sentencia Gracias a un Poder judicial Sumamente Corrompido Estoy diciendo Esto porque Hoy En este presente Y teniendo en puerta Una elección Muy trascendental Hay un instituto Que ahora se llama INE Que ha demostrado Cuán criminal Es Entonces Este instituto Que antes se llamaba IFE Y ahora INE Es también Responsable Directo De todo Lo que les ocurrió A ustedes Lo que les ocurrió A sus familiares Lo que ocurrió Con el caso Wallace Lo que ocurrió Con Israel Bayarta Con Floraz Cacés Con Pablo Solórzano Es decir Todas las víctimas Que hoy Padecen Una cárcel Injusta Todo esto Se lo debemos A este instituto A Felipe Calderón Que llegó Gracias a este instituto A que le dio La bendición Al fraude Y gracias A Vicente Fox Bajo cuyo sexenio Empezó a cobrar Mucho poder Genaro García Luna Habiendo contextualizado Todo esto Ahora sí Vamos a darle Primero El micrófono A Enriqueta Porque Hace ya Unos meses Queta Se recibió De La oficina De la Organización De Naciones Una instrucción Directa De las autoridades Americanas Directamente Parece que Al consejo De la sustitutura Para que se pusiera En libertad A Brenda Quevedo Cruz Porque se ha demostrado Que Simplemente Es inocente Que lo que Se le Que lo que se le Achaca No ocurrió Entonces Quisiera Mosqueta Que Nos pusieras Al tanto Para empezar Nos interesa mucho Cómo está Brenda Cómo la están tratando Y todo lo demás Que nos quieras informar Y ya posteriormente Le daremos La voz también A Maribel Y a Adriana Muy bien Mi querida Queta Adelante Claro Gracias Gracias Pues qué les puedo decir Desde octubre Para acá Nos cambió la vida Mi hija Imagínense Que de pronto Le digan Por parte De la ONU Se ordena Tu liberación Y compañeras De ahí Todas corrían Y le avisaban Y bueno Fue una euforia Ella casi le daban Estaba emocionadísima Y de pronto Pues nada Empieza un silencio Un silencio Esto estamos hablando Desde octubre Imagínense Imagínense nada más Ya cuántos meses Ya pasaron De hecho Bueno Ese El grupo de trabajo Lo que indicaba Que es de acuerdo A todas las violaciones Encontradas En el caso De Brenda Bueno pues Se determinaba Se solicitaba Al gobierno De México Su liberación Inmediata Asimismo Se ofrecían Que si querían Ayuda Ellos podían Coadyuvar Con las investigaciones De hecho Les daban Seis meses Para poder Analizar Todo Y poder Platicar No se ha hecho Nada Teníamos mucha esperanza En eso A Brenda Le ha afectado Bastante A todos Estamos muy ansiosos Pero más ella Ella es la que está ahí Y bueno Pues Es un silencio atroz Derivado con eso El Instituto De Defensoría Sobre todo El área de tortura De tratos Crueles e inhumanos A nivel Internacional Bueno Ellos han trabajado Muy bien Y se han Brenda Ha metido Algunos Amparos En relación A ese silencio No hemos tenido Ninguna respuesta Asimismo También se ha hecho Un Denuncia Contra las autoridades Contra Todos los que participaron Incluyendo la señora Entonces estamos en esto Pues ahorita Continúa el proceso Continuamos Metiendo las Las pruebas Correspondientes Estamos muy contentos Con la Defensoría Lo está haciendo Excelentemente bien Y por lo que yo veo A comparación De cómo estaban En otros años El juez Está actuando Muy bien Actuando conforme A derecho Yo sí lo veo Y espero que Todo continúe igual Estamos esperando Ahorita una resolución De un incidente Que se solicita A veces no puede uno Hablar tanto Porque es el proceso Entonces Yo nada más Espero Que se lleve a cabo Una muy buena resolución En Pues estamos en días En días Y Esperemos Seguir para adelante Y que se le haga justicia A mi hija Ya es demasiado Ahorita ya Me preocupa Su Su situación Psicológica Porque sí Sí a mí me ha afectado Todos estamos muy ansiosos Imagínense Así es Sobre todo Sin querer Se convirtió En una situación Cruel Porque generó Una gran expectativa Y Y después Viene La La desilusión Porque Se queda En 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 nada O sea En En Absolutamente Nada Y eso Y sobre todo Que Brenna Lo tomó muy Perdón Lo tomó muy Escéptica Pero cuando Escuchó Que el presidente Dijo Que se lleve a cabo Lo que están solicitando Que se libere Y todo lo que dijo En forma Afirmativa Con mucha autoridad Pues ahí fue cuando Se emocionó mucho Brenna Y todos Entrevistas Con Con nuestra querida Carmen Aristegui Que Fue la primera Y fueron Una serie De entrevistas Que nos hicieron Pues ya lo Considerábamos Como un hecho Pero bueno La contraparte Ya se imaginará Totalmente Hasta Ribotota Pues No sé Qué tanto 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 Ha dicho Y para ella Dice que no Tiene validez Este documento ¿Cómo es posible? Y lo dijo Nuestro presidente ¿No? ¿Cómo no Respetar las autoridades? ¿Cómo? Es una instancia Internacional En la que Hay varios acuerdos Entonces ¿De qué se trata esto? Por parte de Aquí Le correspondía A la Secretaría De Gobernación Según yo Escuché Que por parte De la Exministra La Secretaría De Gobernación Olga Sánchez Cordero Dice que tiene Contacto conmigo Pues sí hemos tenido Dos contactos Pero pues ya tiene Bastante tiempo Bueno Nada más aquí Tengo un poco De confusión Hasta donde yo sabía La instrucción Fue A través del Consejo De la Judicatura Que tiene Este departamento De Defensoría Y que Que se hizo Cargo Del caso De tu hija Así es Ahorita Lo que no Lo que no Entiendo es Si el presidente Si viene Viene De una Organización De la que México Es parte Así es Y viene Esa instrucción Y luego ¿Cuál es La instancia? O sea El Poder Ejecutivo No puede Hacerse cargo De eso Simplemente El presidente Lo anunció Pero él No es el Poder Judicial Aquí hay Una Lo vuelvo A repetir El Poder Judicial Tristemente E indignantemente Está Absolutamente Corrompido Ahorita Está El presidente De la corte Que es un hombre Decente Y del consejo De la judicatura Que es el que Tiene que componer Todo este Fango En el que Se han movido Jueces Magistrados En fin Todo Todo eso Todo eso Es terrible Ahí se debe Haber detenido El asunto Porque La fiscalía Por ejemplo No es El Poder Judicial Tampoco La fiscalía Pertenece Al Poder Ejecutivo Es independiente ¿No? Es independiente Para bien O para mal Es independiente Porque anteriormente La fiscalía Hacía lo que El presidente Corrupto Decía Peña Nieto Boróla Era terrible Entonces se decidió Que ahora Se la iba a dejar Independiente Para que se conduzca De acuerdo Con la ley Entonces Tú sabes Cómo nos duele Lo que le pasa A Brenda Cómo nos duele Lo que le pasa A todos A todos No Privados De su libertad Con base En una mentira Vamos a escuchar Mi querida Queta Ahora Lo que nos tiene que decir Maribel Jerez Abundar Y que nos platiquen Qué le pasó Qué les pasó A ustedes Adelante Ay bueno Muchas gracias Buenas noches Pati Enriqueta Bueno Un poquito Decirle a Enriqueta Pues que estamos con ella Yo sigo el caso De Brenda Quevedo Cruz Desde hace muchos años Tal vez ella No me recuerda Pero yo la conocí A ella A Enriqueta En el penal De Nayarit Cuando llegaron A mi hija Y estaba yo Pues muy desconsolada Y recuerdo Que ella Se acercó Me dijo Que tuviera paciencia Que tal vez Podría ser un poco largo Yo recuerdo Que le dije No, no La mía va a salir Ya, ya Se va a ir ya Porque no ha cometido Delito alguno Y ella Y ella Pues me vio así De una forma Pues porque estaba pasando Lo que estaba pasando ¿No? Desde entonces sigo eso Y yo de verdad De todo corazón Este Enriqueta Espero Deseo Que tú vienes Pronto acá afuera Porque la libertad De ellos Es la libertad De los demás Claro Y sí O sea yo Aquí lo que me sorprende De las autoridades Es que Teniendo Los pelos De la burra En la mano Como se dice Coloquialmente No hagan nada ¿Cómo es posible Que nosotros Un simple mortal No estudiado Podamos ver Estas anomalías ¿No? Entonces no tenemos Estado de derecho El derecho O sea nosotros Se nos es negado La ley No es pronta Ni expedita Como tanto Lo pregona ¿No? El este Entonces Esa parte De lo este Legal No existe No hay abogado Suficientemente Preparado O sea Aunque Aunque esté Preparadísimo Si no hay dinero O si no hay Influencias No hay Para nosotros Justicia ¿No? Y de todo corazón De verdad Deseo Que salga Brenda Que salga Israel Vallarta Todos ellos Que han estado Desde mucho antes De tiempo ¿No? Y esperemos Nosotros no queremos Esperar Que nos pasen Estas cosas ¿No? Esperar 15 años Tantos años Para que liberen Ahora sí que A nuestros familiares ¿No? En el caso mío Hablo Este Por mi nena Que se llama Estefanny Sánchez Jerez Eduardo Velázquez Mendoza Del expediente 128-2014 Ellos desde 2014 Están detenidos Los sacaron De su casa De su casa A las 2 de la madrugada Los presentaron Hasta las 8 de la mañana Los ministeriales Presumen Que los Encontraron En flagrancia En su casa A las 7 de la mañana Y que los presentaron A las 8 Mentira Nosotros Desde las 2 de la madrugada Nos avisaron Que se los habían llevado Secuestrados Eso fue lo que nos dijeron Los vecinos A sus hijos Se los llevaron Secuestrados En este Unos encapuchados En camionetas blancas Sin placas Y ahí nos tienen buscando Pues toda la mañana De ese 7 De este De noviembre Y pues no No los encontramos Por ningún lado Y yo por ejemplo Ahí en este En este caso O sea Quiero decir que Este Ay no tengo aquí Creo que el papel El documento Pero nosotros Levantamos un acta De hechos Ese mismo día Fuimos ahí Al este Al MP de Chimalhuacán Más o menos Como eso De la 1 y media 2 de la tarde Le dijimos Al este Ministerio Público Que nos levantara Un acta O que nos dijera ¿No? Porque cuando nosotros Nos presentamos ahí A eso de las 2 y media 3 de la madrugada Nos dijo que fuéramos A buscar Al C4 Que fuéramos A la Conchita Nosotros fuimos Al C4 A la Conchita En el San Palacio A la Perla Y así a varios lugares No los encontramos Por ningún lado Por ningún lado Los encontramos ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los cargos Que les imputan? Les imputan A ellos Este Delincuencia Organizada En su modalidad De secuestro Robo de autos Portación de armas Y todo lo que resulte Todo lo que resulte ¿No? Entonces digo No, no, no es justo Yo mi niña O sea Tiene una licenciatura En pedagogía Y es licenciada En pedagogía Ajá Estaba Con su esposo Durmiendo A mi nieta Me la dejan por ahí Botada Con una vecina A esa hora De la madrugada Nosotros no nos avisan Se los llevan O sea Nueve días después Los encontramos Allá en Nayarit Acusados de todo eso Me dice mi nena ¿Qué pasó mamá? Digo Es lo que yo te quiero preguntar Mamita ¿Qué pasó? Porque nosotros Cuando fuimos a buscarlos Al C4 A todos esos lugares No los buscábamos Como secuestradores Los buscábamos Como secuestrados Nosotros fuimos A Odisea Nos dieron unos Papeles Pegamos fotos De ellos Por varios lados Porque no los encontramos ¿No? No los encontrábamos Y les dieron Les dieron El nombre De los supuestos Secuestrados Ustedes Dijeron Secuestraron a tal Y tal O sea Hay una acusación Formal Es que Ahí dice Que se llama El señor Bueno Dice Ricardo Sánchez Colín Pero hasta la fecha El sujeto No se ha presentado A declarar Estamos diciendo Que llevamos Siete años De proceso Siguen en proceso O sea No tiene Todavía sentencia No tienen sentencia Y del uno al cien Creo que vamos Como a la mitad Esto no es posible Nosotros Hemos recurrido A varias instancias Hemos estado En varios colectivos Hemos incluso Este Ido a gobernación En dos mil diecinueve Nos dieron una hoja Nos dieron una mesa Para que fuéramos Ahí en donde está El metro Cuauhtémoc Para acá Tantito Unas cuadras Y que ahí está La licenciada Que nos asesora Y que nos dice Pero es que eso De nada nos sirve Porque en el juzgado No se mueve nada Nada Siempre que hay audiencias Hay audiencias Esto y el otro Por una o por otra razón Porque no se enlaza A Morelos Porque no se enlaza A Tepic Porque el altiplano O porque no llegan Los ministeriales Por cualquier causa Motivo Razón O circunstancia No se llevan a cabo Las audiencias A veces son los mismos Abogados de oficio Los que no llegan Y por uno que falte Ya no hay nada Maribel ¿Qué es lo que pudo Motivar La acusación Contra tu hija? ¿De quién? Por ejemplo Si tú me preguntas El caso Wallace Yo te puedo decir ¿Por qué? Pero en el caso De tu hija ¿A quién le interesaba A acusar? Pues es que Nosotros hasta ahorita Seguimos haciéndonos La misma pregunta O sea Decimos ¿Quién? ¿Quién pudo? O sea ¿Quién pudo ser? ¿Quién le puso Pudo poner el dedo? ¿Quién? O quién O sea Nosotros no sabemos Hay por ejemplo También Bueno yo que represento A todos los demás Que ahorita no están presentes Hay un chico Entre todos Los once que se llevaron Que se llama Félix Hernández Mora Él refiere En su declaración Que él Tuvo un altercado Una trifulca En un partido de fútbol Con un ministerial Y él dice Que cuando Este Que cuando Se terminó la trifulca El ministerial le dijo Pero te vas a arrepentir No sabes O sea Con quién te metes Entonces cuando El chico este Hace su declaración En el ministerio público Él lo dice Él dice Esto es causa De una venganza ¿Por qué? Porque me tocó Pegarme con él Y fue desafortunado Eso dice Pero él me amenazó Y ahorita en este momento Dice eso en su declaración El muchacho Este Ahorita en este momento Quiero decir Que está ahí parado Y que se está riendo De mi persona Así Entonces él por ejemplo Sabe Y sabe Por qué se lo llevaron Tienen ellos Un video De la trifulca Que se armó En el partido Ya fueron sus testigos A desmentir Lo que los ministeriales Dicen Pero no No pasa nada En ninguno De los once Se ha movido Nada Pues siguen Hay alguna relación Ahí hay una Por ejemplo Un detallito Que quiero Ay perdón Que quiero decir En dos mil En mayo de dos mil quince Un juez de Guanajuato Le da libertad A Estefanny Sánchez Jerez Que es mi mi niña A Eduardo Velázquez Mendoza Que es mi lleno A el señor este Que se llama Félix Hernández Mora Y a este Víctor Ramírez Guzmán Así se llama El otro muchacho Les da libertad Pues ese mismo día Les cae Otro auto De formal prisión Ahora por otro Secojo Ajá Y así Llevamos como cuatro Ya Entonces De eso Va derivándose Todo lo demás Aquí Nosotros No sabemos Qué pudo ser La causa De que Se los hayan Llevado ¿No? No sabemos Porque pues Ahora sí que Son gente trabajadora Mi niña tiene Con qué comprobar O sea que Que es estudiada Que fue este Ahora sí que A la escuela Aquí Aquí tengo Unas hojas Y esto Porque tiene Un número De estudiante Y se puede Este ¿Cómo se llama? Se puede corroborar Ella estudió La preparatoria Estudió La universidad Estaba haciendo Su tesis Para titularse En esos días Cuando ella Se la lleva ¿No? Ella para el mes De diciembre Iba a presentar Su proyecto De tesis Y este Y se la llevan En noviembre O sea a mí No se me hace justo ¿No? Yo como siempre Digo Que los que Que los que Deban un delito Que los que Hayan cometido Algo grave Que paguen Porque es justo Pero que No ha hecho Nada ¿Por qué Tiene que estar Ahí? Eso no es justo ¿No? Que se lleven A los que De verdad Tienen que Llevarse Los que Tienen que Estar ahí Los que Los que cometieron Algún ilícito Algún delito Pero los que No 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 Yo no Yo no entiendo Cómo es posible Que Que se lleven Así nada más A la gente ¿No? Ahora En el caso Es posible Es posible Porque Durante Muchas décadas Se Promovió Este grado De descomposición Por eso Es posible Vamos a ver Qué nos tiene que decir Adriana Sobre su familiar Y Gracias Gracias Maribel Gracias a ustedes Por el espacio Nada que agradecer Adelante Este Pues igual que La señora Marisa Y del mismo caso Este De 128 A mis familiares También se nos llevan Yo tengo tres Es mi nuera Mi hijo Y mi esposa Al igual Se metieron a mi casa Como rateros Volaron puertas Volaron chapas Todo Y entraron A mí Entraron Diciéndome Que dónde tenía Las armas Y el dinero Este Le pegan A un hijo menor A mi perro Inclusive Hasta ahorita Está ciego De que me le volaron La Le tiraron la retina A mi perrito Este A mi A mi nuera Se la llevan Embarazada Valiéndoles Y no les importó Nada Este Desde allí Ha sido Un karma ¿No? Ya ahorita bebé Bueno ya ni tan bebé Ya tiene seis años Este Y es Es muy difícil Para nosotros Vivir esta situación ¿Por qué? Porque como dice La señora Son gente inocente Les fabrican Unos delitos Que no se van ¿No? Por conocer Por ver Por Porque te les atravesaste En el camino Porque les caíste Es mal Eso no se vale ¿No? A nosotros conocemos Gente que trabaja En Que son judiciales Y si le comentaba Pero por qué ¿No? O sea Mi hijo es trabajador Mi nuera Será ama de casa Mi esposo Era también muy trabajador O sea Nosotros No somos de problemas Entonces Él me decía Que cuando les mandan Chamba Ellos tienen que sacarlo No les importa De dónde Y tienen que Jatar gente Tan es así Que a ellos Los bajan De la combi Y les dicen No súbanos Porque nos hacen falta Unos El pedido Es grande Casi como Que como el pedido ¿No? Entonces No, no se vale Y aquí El expediente Está muy mal hecho Porque hay una situación Los policías Dicen que tocan Muy amablemente A la casa De donde sacaron A Fali Para preguntarle Si tenían un secuestrado Y el supuesto secuestrado Dice que oye Cómo entran A base de violencia Y balazos Contra sus Secuestradores Entonces Yo me quedo pensando Como dice la mamá De Fali Nosotros Que no sabemos De leyes Cómo vemos Esto Y los jueces No lo vemos ¿No? Porque aquí Ya es una incoherencia Pero tú no puedes decir Una incoherencia O declarar algo Porque si luego Luego te lo toman En cuenta No Es que tú te equivocaste Tú dijiste Que era de día O a las 2 de la tarde Y él está diciendo Que a la 1 ¿No? Entonces Hay muchas cosas Incoherentes Tan incoherentes Que no se van ¿No? ¿Por qué? Porque No es posible Que no vean Todo eso Los jueces Y que a nosotros Y que a nosotros Nos digan Como dicen No Todo lo que digas Será usado En tu contra Bueno o malo Lo vas a usar En tu contra Entonces No está bien No está bien Ahora También El tiempo que llevan Ellos son 7 años Están 6 años Y que no les dan sentencia No les dan nada Ellos frustrados Todos tienen hijos Todos tienen hijos Los muchachos Yo mi esposo Ya es un hombre maduro ¿Qué va a hacer ahora que salga? Su trabajo ¿De qué va a vivir? ¿No? Su deputación ¿Qué tienen? Porque ya aquí Ya les tiraron la deputación Tanto a ellos Como a nosotros Como familiares Porque mucha gente Ya nos ve como La familia secuestradora La mala ¿No? Lo de lo peor Los que no nos conocen La gente que nos conoce Saben que somos gente de bien Y que se nos fabricó Un delito Ahora nosotros También llevamos Mucha gente De la De mi casa O de mi calle De mi hijo A declarar Cómo sacaron a mi esposo Cómo sacaron Cómo se llevaron a mi hijo De la calle Más sin encambio Eso no vale No vale No vale para ellos Porque no lo puedes comprobar Porque secuestamente Ellos Nosotros compramos A los vecinos Entonces Las cámaras De vigilancia Que pueden No sirvieron ese día Exactamente Como dice la mamá De Fanny Vas al MP Y te dicen No No podemos levantar El acta Porque saben Todos están condumidos O sea Todos Saben La porquería Que hicieron ese Entonces Todos Todos Nadie te quiere Hacer la denuncia Nadie te quiere decir nada Ni por teléfono Porque nosotros Marcamos de volver Y no nos decían nada No nos sabemos No sabemos No sabemos Solo una persona Que para mí Dios no la pensó Fue el único Que dijo Pero no digan Busquen en tal parte Porque ellos Están haciendo Esto ahorita O sea No se vale No se vale Que saquen A la gente Y que no haya Esta justicia Como debe ser Nosotros ahorita Estamos con esta esperanza Porque ya son años Años De estar luchando De ir aquí Como dice la mamá De Fanny Y la ya Y nada más Y nada más Nos trató Con el dedo Así Sí, sí, sí Venga tal día O Régame sus papeles Y lo vamos a ver Y a ver Este ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Nadie nos habla con la verdad Ni nos dice realmente Las cosas Como son Están en el altiplano ¿Se encuentran? Sus parientes Están en el altiplano No, los míos Están en En Tepic Los míos están Hasta Tepic Mi esposo Y mi hijo Mi nora Está en Morelos Ella está en Morelos Sí, ya Le digo Pero Sí es muy difícil La situación Muy, muy difícil Porque no se van Que te generen Esas situaciones Por el hecho De atravesarte En su camino ¿No? Como quien dice ¿Por qué no le estás bien? Porque Encontra con la Y busco En sus celulares A ver ¿Quién es este? ¿Quién es el? Y ahora me dice Si vamos por ellos Fabricamos la banda Y ya Se acabó ¿No? Y Ponte contra ellos No puedes Bien se lo dijeron A Fanny A la mamá de Fanny Una persona Si yo ahorita digo Tú me quieres secuestrar Yo te echo la culpa De que Porque me quieres secuestrar Te meten a la cárcel En lo que investigan Si es cierto O no es cierto Y eso no se vale ¿No? ¿Por qué? Porque Aquí lo Estamos aquí Lo Lo que nos queda muy claro A muchos Es que Los penales Están Están Saturados De gente Absolutamente Inocente Gente de bien Gente trabajadora Y por lo que me están Platicando Es algo Que se enmarca En esta Política De que Demostrar Que la policía Si da resultados Y entonces Se inventan Bandas De secuestradores Ellos las inventan Como inventaron La banda De los Zodíacos De la que supuestamente A la que supuestamente Pertenecía Israel Vallarta A la que supuestamente Pertenecía Florence Cacés O la banda Inventada por esta Sociópata De Isabel Miranda A la que Pertenecía Supuestamente Brenda Quevedo Es decir Es un modus operandi Que ya lo conocemos Entonces La respetabilidad De Brenda De Jacobo De César Freire De Israel Vallarta De Pablo Solórzano De Estefany De De tus familiares Está a salvo Es decir La sociedad Cada vez Más Nos queda Muy claro Que Sus parientes Jamás cometieron Ningún Ningún delito Y que todo Proviene De un aparato Policíaco Profundamente Corrompido Que se deriva De lo que Ya dije De un estado Criminal De un gobierno Altamente criminal Muy ilegítimo Que se quiso Quiso sustentar Su ilegitimidad Dando resultados Porque esa era La instrucción A ver a quién A ver a quién A ver a quién Te pescas Pero tú Vas a decir Que ya llenaste La cuota Y que ya Prendiste a tantas Bandas Y que secuestra Etcétera O sea Eso es lo más Terrorífico Es lo más Terrorífico Lo que nosotros Tenemos que hacer La sociedad Es seguir Presionando Ahorita ya En la cámara Afortunadamente De senadores Ya se aprobó Una iniciativa Mediante la cual Se va a limpiar El poder judicial Porque ya Porque ya Todo mundo Le queda claro Que esto No puede Continuar Es decir El gobierno El presidente El ejecutivo Tiene absolutamente Toda la voluntad Toda El problema Es que hay tres Poderes en el país Es el ejecutivo Es independiente Realmente es independiente Del legislativo Y es independiente Del judicial Ya no es como antes Estaban todos Amafiados Lo dije yo Para bien o para mal Ojalá Con La Ética Del ejecutivo Se 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 contagiara Al poder judicial No es posible Porque es el poder Más corrompido Que hay Precisamente Porque no hay una No hay quien lo vigile No le rinden cuentas A nadie Son intocables Pero ya no Se aprueba Esta iniciativa Y se va a ir A la Cámara de Diputados Con toda seguridad Se va a aprobar Porque hay una mayoría De diputados De Morena Y del Partido del Trabajo No estoy mezclando Las cosas Así son las cosas Llevamos dos años Y pico apenas Y perdón Yo sé Que una Una persona Que tiene un familiar En esas circunstancias Va a decir ¿Y a mí qué? Yo lo que quiero Es que mi hija Que mi marido Que mi Que mi hijo Salgan Lo que les estoy diciendo Es una realidad Muy atroz Gracias a la presión Que hemos estado haciendo Es que Las cámaras Es que los legisladores Ya dijeron Ya basta Se tiene que limpiar Este poder Judicial Es el más corrupto Ahorita Pero ya se va a empezar A limpiar Y este tipo De programas De ejercicios Que hacemos Es precisamente Para eso Porque esto indigna Porque además La gente sabe Que le pudo haber pasado A quien sea A mí Al vecino Todos lo sabemos Y no Tenemos poca tolerancia Ya para todo esto Por eso es bueno Sacar al aire Estos casos Porque cada vez Indignan Más Tenemos Desafortunadamente Nos quedan Ocho minutos Quisiera Que en dos minutos Así breve Nos dieran un mensaje Con la promesa De que vamos A hacer más programas Para que Seguir Darle Darle seguimiento A sus casos Mi querida Keta ¿Con qué cierras? Pues con mucha esperanza Y de verdad Me dejó muy Trastornada Las declaraciones De estas señoras Tan lindas Que ya las recordé Ya las recordé La primera Y Con mucha esperanza Yo veo Que están cambiando Las cosas En este gobierno Desafortunadamente Bueno El judicial Todavía falta Pero con esta nueva ley Pues imagínate Nada más Todo Todo Nuestro Nuestras buenas vibras Para que todo esto Salga adelante Ya Ya es Ya es urgente Con la mano En la cintura Cualquier persona Con poder Y con dinero Que les eche A perder Todos los años De su vida A cualquiera A cualquiera Entonces Con eso me quedo Con mucha esperanza Y esperemos Que pronto Tengamos buenas noticias Porque como Han dicho Pues Saliendo Brenda Es como un tapón de sidra Yo así lo veo Van todas O van todos Igual que Israel Bayarda Y todos Somos Unos Y todos Somos Lo que Somos espejos Yo así lo veo Todos los que somos Víctimas de fabricación De culpables Nos da tanto gusto Cuando sale uno Y viceversa Así es que Muchas gracias Tú Pati Que siempre estás Tan al pendiente Gracias 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 Un abrazo Sabes Sabes cuánto Los quiero Muchísimo Admiro la fortaleza Que han tenido Tú fuiste la primera Que la entrevistó A Brenda Cómo olvidar Así es que Esperemos prontas noticias Gracias Pati Gracias a todos Que conforman Tu equipo Gracias Corazón Hasta allá Maribel Con qué te despides En dos minutos Perdón Les prometo Más programas Ay no Está bien Así Pues Primero Dándote las gracias Pati Por el espacio Que nos das Y otro Pues Este Ahora sí Que pidiendo A las autoridades Que nos escuchen Al señor Arturo Saldívar Lelo de la Rhea Este Pues Por ahí le encargamos Le encargo Que Pues Se dé a la tarea De ver todo esto ¿No? Yo sé que el gobierno Pues está trabajando Y tampoco Es así como que Boom Ya ¿Verdad? Pero pues Sí que pongan Un poquito más De atención Porque Este Pues aquí En el caso De nosotros Pues Violaron La presunción De inocencia Presentaron En televisión En periódicos En todos lados Y no les taparon Ni el rostro Ni siquiera Fueron presuntos Fueron así Secuestradores Así Ya los condenaron O sea Ya entre las sociedades Están así ¿No? Y entonces Pues yo quiero pedir Nada más Que Pues sea justicia Que los juzgados Que las autoridades Pues este Hagan nada más Su trabajo Lo que tienen que hacer Pedimos nada más Eso Justicia ¿Vale? Gracias Un abrazo Un abrazo Maribel Y un abrazo Fuerte Para Stephanie Un abrazo Muy fuerte Para Stephanie Que salga pronto Brenda Para que Vayan los demás Gracias Muchas gracias Este Adriana En dos minutos ¿Qué mensaje Nos dejas Con la promesa También De abrir otro programa Bueno Muchas gracias También por el programa Y si esperamos Que sigamos Igual Para que Esto se difunda ¿No? Porque como dice usted No somos los únicos Somos bastante gente Que estamos Por la misma tijera ¿No? Entonces Igual que La mamá De Stephanie Que nos escuchen Que nos escuchen Ni crean ¿No? Que vean las cosas Como son Lo que fabrican Toda esta corrupción Que hay Porque no se vale Que tanta gente joven Esté terminando allí Y gente grande También Se esté acabando Ahí su vida ¿No? Porque yo por mi esposo Que ya estaba grande Y que no se vale Que estos siete años Su vida ya O sea Prácticamente No sabemos De qué vamos a vivir ¿No? Pero mi hijo igual Ni mi muera No se están perdiendo Los mejores años De sus hijos Este Que duele bastante Como Como ser humano Como madre Como abuela Como todo Ver estas situaciones Y que Ellos no saben El daño tan grande Que le hacen a los niños En serio No saben Cómo ellos sufren El vacío De sus padres Porque aunque estemos Nosotros con ellos No es lo mismo Que sus padres No es lo mismo Que estén ellos Entonces ojalá Que ellos Ellos se den cuenta De eso En lugar de Supuestamente Desmantelar Bandas desmantelan Familias Completas Y esperemos Que si nos escuchen Y que nos hagan caso Y que Dios las bendiga Todas por este Apoyo tan grande Que nos dan Pues Un abrazo También Toda la solidaridad Vamos a Tenemos que seguir Presionando Yo lo he dicho Siempre Está en las manos Del pueblo Somos el pueblo Tenemos que Ejercer ese poder Y decir Ya no te vamos A admitir más esto Ya no puedes Seguir actuando Porque tú eres Un servidor público Y tú vas a ser Y nos vas a servir Realmente Tenemos que Seguir luchando Yo sé que suena fácil No puedo Ni siquiera Imaginar Lo que sienten No puedo De verdad Ni pretendo Es Es muy doloroso Es Es espantoso Y lo único Que yo les ofrezco De verdad Es Siempre Darles seguimiento Agradezco a Mari Saenz Es una Una gran persona Yo la quiero mucho La admiro Por esa gran fortaleza Que ha tenido Y fue ella La que me refirió La que me dijo Por favor Ábreles el espacio Y lo hago De todo corazón Con muchísimo gusto Vamos a seguir En comunicación Y Manténganos Al tanto De De cómo van Cómo van sus casos Vamos a seguir Insistiendo Un abrazo Muy fuerte A todas Agradezco Mucho A Frauke Gracias a ella Y a Jesús Que nos abrieron El espacio Yo no tengo programa Los viernes Pero se los pedí Y son Son gente Muy 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 sensible Gracias Frauke Gracias Jesús Por permitir Que Adriana Que Maribel Que Queta Nos abren otra vez De 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 lo que han venido Padeciendo Muchas gracias A todos Gracias por escuchar Y pido A los que Siguen este programa Por favor Les ruego Hagan esto Más grande Participen En la presión Sigamos exigiendo Nos merecemos Lo mejor Todos Un abrazo De verdad Muy buenas noches Este programa Escúchenlo otra vez Mañana A partir de las 10 De la noche Por Sin Línea MX Un abrazo A los compañeros De Sin Línea Como siempre Gracias Muchas gracias Por todo Muchas gracias Que descansen Que tengan Muy buenas noches Y Seguimos en comunicación Un abrazo Gracias 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 Gracias